Mi esposa no está en el vivo No está en el vivo porque Porque está en estado de shock Está en estado de shock Lo único que se nos pasa por la mente Es el piso lleno de sangre Sí, hay cámaras en todos lados Pero ellos se van a cubrir todo el tiempo, obviamente En el historial médico, cosa que mientras estaba ella en el proceso de parto No estaban anotando nada en el historial médico No anotaron nada Entonces, cuando iban a anotar algo No me dejaban salir Porque, bueno, yo tampoco iba a salir Mi esposa estaba sufriendo Nada, yo sé que muchas de las personas que están en el vivo me conocen Y las que no, les agradezco por estar Es verdad, Fabi, se tapan entre todos Te digo la posta Le echaron la culpa a mi chica Que, gracias a su pelvi Gracias a que ella No, si las pruebas están acá Están acá, están todas las pruebas Tenemos fotos Tenemos todo Muchas gracias a todas las personas En serio, les agradezco de corazón No sé qué hacer Lo único que atiné a hacer Lo único que se me ocurrió hacer Era hacerlo viral en redes Porque no tenemos el dinero para pagar un abogado Y que nos puedan ayudar de esa manera Así que, como no podemos de esa manera Nada Quiero, no sé No me importa Solamente Quiero que Si está alguna Viva embarazada O si conoce a alguien Que tengan cuidado Que no le esfuercen el embarazo Así, con pastillas ¿Qué pasa?